Señoras y señores, con ustedes, Muerte Sutil. Me quité mucho agua ahí, me puse unitarje. Puse agua. Hola. ¿Qué me pegó? Ni idea. Interrumpen eso. Pido racial. Hola de choc. Ok, los caparazones azules hay que interrumpirlos. Yo interrumpí uno, olvídense de la bruja. Me interrumpo en calavera. Ya, ya, ya. Bueno, me cortaron muchachos. Ah, no tiene corte, vale. No tiene corte, vale, vale, no importa. ¿Hay racial de elfo alguno? Vengo a tirarme. Ahí corte, ¿qué guardia? Hola de choc. Corté. Muy buena. No sé que me está matando. Indiferente. Una fiesta normal. Ah, pues. Oh, shit. Hola de choc. Oh, shit. Ya tengo burst otra vez, no terminé el pull todavía. Hola de choc. ¿Eso se consigue en raid? En raid, no. No sé dónde me salió. Voy a ir a cambiarlo por cierto. Sí, en raid creo que el último jefe te da. Bueno, y quieres que haya esa pullada como cazador, ¿sí? ¿Cómo? Como si tiene ganas de que vayas y agarre sagro. ¿Tú crees? En maná, dice. Demasiado tarde. Que la atención maná es. Hola de choc. Ah, fuck. No, no me tienen la grabación. No me tienen la grabación. ¡Hala de choc! Buenísimo. Activa. Burlan la muerte. Y me matan a dos segundos de burlar la muerte. ¿Te rompe, te rompe eso? Eh... Tuñado. Tuñado. Tenemos el mismo. Frontal. Lufinadora. Esprintado. Nos estamos muriendo en el pool, no me quiero más que en el jefe No, en el pool nos estamos muriendo Eso es un plural Te está muriendo No te muevas por favor No me compare Ahora sin unitario voy a pegar como un loco Está bueno Si, pero a la segunda vuelta no No, de una De una Creo que la segunda vuelta es más ward Segura la segunda vuelta no tengo, piensa si tengo bus o no Es como si cabe Me controlo a mi, bueno no van a poder bajarme No me busco No me esconees Tonto No van a tirar cosas No van a tirar cosas Como mis turneras se acabó el control mental y duré 5 segundos el turnero No van a tirar nada Ah bueno Hay que saltar aquí Caminada, saltada, caminada, saltada Caminada, saltada, me seré un defensivo ¿Tienes posiciones? Salten, caminada Corté Vale, es que es más fácil Voy a tirar el inmune primero que le tire el sangrado Cura está arriba A muerte, le tiro inmune Ahí está Ahora, lo puedo curar con tranquilidad Cura está arriba Voy a morir ¿Te curo? No, pero hay algo que nos hace que te cure menos Sí Deja de pegar, pues ponte el caparazón Pero no, no, me activa el daño Ah, no te me activa el daño Estoy transformado yo ahora Ahí va, en dos segundos No tengo corte Mantente en movimiento Hay que saltar, caminar No alcanza a curarla Me curo a mí Curo a muerte Tengo la capa No, bueno, es imposible Tengo inmune Cúrate, cúrate, cúrate Yo la mato primero Ahí está Ya me cura Cura está arriba Uy, me va a hacer pedazos de espines El dos te va a matar Sí Cura está arriba Esto es ridículo, ese dot No se quita con nada Hasta que llegue el 100% de vida Sí Y no me puedo curar porque me reduce la sanación Qué vergüenza Cura está arriba Cura está arriba Sí 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 Se cura solo Mucha gracia por el carry Cura está arriba No, no, no ¿Qué es este ritual? No lo había visto ¿Y eso? El gordito también es una porquería Nunca tiene lugar No, pero el gordito es más fácil Pero vos, el juego de su rango El otro, el que Para healer por lo menos El árbol es el que pega bastante ¿Qué es Blake? ¿Qué es Blake? ¿Cómo estás? ¡Deja de moverlo payaso! ¡Dale payaso! ¡Es un zoom! ¡Sí ¡Qué es esto! ¡Vale! ¡Corre! ¡Hijo de mil putas! ¡Corre! ¡A más toly, a más toly, a 계속 viene! Pero pero bueno ¿Qué es Flatten? ¡Deja de moverlo payaso! ¿Es un zoom on? ¡Me duele, se pegan todo! ¡WTF! No, es pura blabla Como este no mintió, se pegaba el pícaro, weón No pega una mierda, ¿qué va a pegar el pícaro? Dejen a la pavada No mal, este pool loco, tengo guardando al burro desde el comienzo Vea, ahí estoy esperando y no puedo matar porque no tengo energía, pícate No se me sube nunca la energía Jorge Ya acordé Pega el pícaro de toda energía Ojo con el suelo Necesito acercarme Ojo con el suelo Deja de moverlo payaso ¿Eso soy yo? No Aparece Si bolito Ojo con el suelo Eh, ¿cómo lo moviste ahí, Blade? Es muy malo tú Si, si, se me está escapando este día, ya vengo No, ahí no peleás Ey Ey Ahí Oh Interrumpé Oh, hijo no pichado Ojo con el suelo Ojo con el suelo Interrumpo, zoom aquí Ojo con el suelo Adiós Adiós Si, estoy bien Bueno No, ah Casi Corta, corta Me muero, no 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 Si, me muero igual Capaz, te quita el veneno, locochín No, el veneno no lo quita Eh, algo de ti Ya nada, los tiras Ya para qué te los tiras, ya pasó Porque me estoy veniendo, no Porque no tengo vida Lo quito Eh, lo quito Eh, gracias Cracks Esperan Vale, bueno Estamos bien de tiempo, bien de porcentaje y bien de todo, no hay que malquear más. Los que vienen tengo miedo, ¿no? Yo no. Yo sí. Estaba en peor lugar, mira. Oh shit, no llegué. No guancho, no guancho, no lo hagas, no lo hagas hermanito. No lo hagas hermanito. No que me castió tu prima, hijo. No lo hagas hermanito. No deja que se reinice el pool. No verás, no. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Deja de rascar, eso deja de rascar. No lo hagas, no lo hagas. Con los arqueños te he quedado muerto. Qué peligro eres. Pau Marte Ah, para afuera Vamos para afuera Es que yo tenía ese tiempo Tenía bus cada 2 minutos y 3 Y ustedes cada uno que tenía Me saboteaban, loco ¿Cada cuánto tenés? Cada uno Cada un minuto tiene el perro Pau, se queja Es un poquito más Ah, manada para el killer Es un poquito más flojo El aim es el único burst que tiene Es ese 1 minuto Antes era de 2 minutos Y ahora es un poquito más flojo el burst Pero cada 2 minutos es mejor Pau, pude querer, tengo que gastar Venio acá, bicho de mierda Tengo que gastar el sprint Porque me levantó el tornado Mierda y casi me quedó dentro del círculo Se puso a correr en el aire, bicho Y sí, porque si no No llegaba ¿Maná? Sí, maná Una cucharada de comida Ya está, ¿no? Mucho, mucho, mucho Nadie más Ledi Tambores, léele Sí, ya está Una, ven, todos juntos Se va a separar Cuando el bot Este en llamas Espinas en Muerte Lo liberamos rápido Listo Que burteó a muerte Viejo guano Estaba en medio Dentro de la planta ¿Quiere que lo bufeen encima? Guate Otra vez, mirale, bicho de mierda La primera vez que pego Y me empezaba a burtear Cada vez a mí Dime Pero, no se la vamos a alcanzar Ya, se la agarra con mega, Willy Atentos, defensivos Aléjense del boss Aléjense del boss Y cuérense Puro luna Ahí está Puro day Buena luna Lo juraste bien Cambio de objetivo Ay No, me marca a mí No, estás muerto, amigo Sí Tuviste mala suerte nomás Me tocaba a mí Me moría yo Está bien que decido tú Porque si te reíbo Muchas gracias Acércate luna un poquito Sí Espinas, ven Bien, gracias, Blizzard Bien, ahí Tú lo curas, luna Tú lo curas Nosotros liberamos Ahí está Sinceramente Tranquilo Va atrás Tengo inmune Al siguiente le voy a poner inmune A su espina Le voy a ponerse compasión Le voy a poner tanto diablisar Desde que empecé Desde que pagué ocho meses Y me desarmo el pícaro Me salvé con inmune Qué bueno para ahí No, luna Tienes que alejarte Los tipos de fuego Te pisaron la cabeza El siguiente Que le ponga espina El libero con inmune Y aquí está ¿Qué pasa? Martín, tírate la capa. Todavía no. Repárate para tanquear la espina. Viene la espina. Ahí me tiró la espina. No te la tiraste la capa. ¿Pero qué me voy a tirar la capa? ¿Cómo sé que me la tiraba a mí? Eso hay que tirárselo como pre. No más en caso de... Sí. Es como... Son babadas. Todos los bichos te avisan. Si te lo tiramos, no te avisan nada. Este no avise. Bueno, que avise. Después Blizzard se enoja porque tenemos addons. Si no te avisan nada las cosas que te da Blizzard. Eh... ¿Qué avisa? ¿Cuándo se enojó Blizzard? ¿No viste que dice que va a sacar algunos addons? Porque no sé qué, no sé cuánto. No, ahora es para la raid. Sí, si no te avisan nada la raid. Tampoco, si no tenés addons, te morí de hambre. ¿Estaba bien de tiempo? Oh, este jefe es odioso también, ¿no? No, ch... Solamente no hay que huipear. ¿Eh? Otro en el suelo. El api empezó este vato. Eh, what? ¿Y ese? ¡No! Che, ¿y ese pudo? Se olvidó, ¿eh? No, 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 no. Esto es, eh... Bate. No plan. No, no sé. No, no. Decimos en el stun. Matiste con un frontado. No, me acabé. Sí, dos frontales. Dos frontales. Dos frontales. Dos frontales de la cura. Eh... No se puede rir si a este bot se mata así o si. Eh, igual hay que marirse. ¡El Tornado! Me levantó, me fui a correr, me levantó a vuelto y me pegó al frontal. yo creo que yo antes me reía de muerte por los tornados porque yo jugaba Hunter Supervivencia era melee pero no necesitaba estar melee y ahora que soy un melee de verdad viejo es que te tira el tornado y siempre te tira donde te matan si vos me decís me tira el tornado y zafo y te da DPS se lo meten en el traste que se da DPS si en el traste que se lo meten Blizzard para ponerle cosas al juego que sean divertidas lo tiene que jugar como no lo juega no pasa nada quería si tu hijo te dice quiero trabajar en un Blizzard no tengo hijo porque por las dudas no me quise arriesgar bueno ya no eres mi hijo quería si descubres que es un hijo que trabaja para Blizzard y tiene el pícaro es el diseñador del pícaro él hizo un nuevo reward del cuti que día es muerte si le hace un reward se hace que me lo mande a la Z desheredado te espero ya no se va a llevar la katana el heredero al trono al otro al otro al otro pero weón hijo de jugar mañana al dueño al dueño al dueño al dueño viejo viejo me sigue la pegando en BQ que grande vamos a ir a los tipos no se si alguno si, a mas le gano bebe, blanco me estoy pegando estoy haciendo una mitica ahora, lo siento hay que pegar los ats que fallao viejo, tu me aperro maldita fea, me relento lo logramos que me oleas a nada vamos tengo los ats ay ojo con el suelo uy boludo hombre loco que te paso? ats, pegando ats coye 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 mira donde piso las retabades pero no se han de mierda meterme ah que babada me mato igual hombre loco es que por que dejas los charcos verdes ahi no se salen? eso no se salen por matar a los ats bueno entonces hay que matar a otro lado a los ats chino de mierda que no me pari tengo los ats ojo con el suelo ojo con el suelo ¿ya estamos? lo estamos logrando, lo estamos logrando Ojo con el suelo ¿Qué está haciendo? Vamos chavales Túnel en el gordito Túnel, 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 ¿verdad? Sí, yo no me iba a pagar ¡Winna, winna, winna! ¡Qué buena! No, este monje No, lo que fue al muchacho Se lleva la copa ¿Es argentino? Yo creo que sí Sí, amigo, me llevo el bicho papel Yo no sé si vamos bien o mal de tiempo Cuando me bajen me preocupan Pero lo está subiendo, ¿no? No cansa curarla No se ve, no se ve No se ve su muerte No me ladro yo Ojo con el suelo No se ve nada, amigo, en esto Te fúmate, 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 fúmate Te curo Te curo, te dispeleo No morí yo Me gasté el dispeleo mal Te curo Luna, ven por mí Muerte, no Es que no se ven en estas cosas No, no, no Tener el techo, la pared, la olla Es un asco Eh, ¿liberó? No Estoy reviviendo Muy denso el jugo este Este lugar A esta altura ya no tiene que haber más cosas con techo y eso En esta boludez ¿Qué sé? Vigilo No Mentira Vigilo tampoco ¿Prontal? Espúmate Ven a verte Vale ¿Pontal? 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 No tengo que fumarme, si no se me hubiese ido a la mierda y me quedo esperando abajo. La que me salvó. Me puso el estrope. Creo que me energieron el paladín, ¿eh? ¿Cómo podemos pegarse un poquito ahí tú y yo, Wanchot? ¿Te comiste? ¿Qué te comiste? No, me dejó el dotante de morir la infeliz. Lo que me salvó. Luna me salvó con la bomba. Puleo todo, va a pullear todo muchachos. Separen. Con veleo. Vamos. Ahí está. Corten. Lo sentimos. Está bueno. No. No hay reses. No hay reses, yo sé. No hay reses. No hay reses... No hay reses. No hay reses. se apresuró por el tiempo y no apuro ah no quedando fe estamos bien ahora tiene que matar cada cuatro minutos pero no se apresuramos al final ah bueno ya es imposible loco todo te mata acá se supone que es tiránico pero blizzard el tiránico que me mate jefe no me pueden matar dos conejos que están ahí castrando una barrita el bolude eso sabe por qué son mítica vieja y nunca nunca la rework que han adecido más que van a ser una mítica nueva nada vamos a ser todo bien con todos los boludos pagan ocho meses y siguen jugando y después sabe que te van a sacar de rai el rey examen y me devuelta qué asco rayo de alma mira me tiré la capa se me fue y me metió 300k 330 y después 252 ya está supone que tiránico es mentira por favor y minutos quiero con cachecota acá en frente mío 10 minutos va a ver cómo arreglo todo o me da 10 minutos y yo te puedo asegurar que el huevo va a ser bueno tierra pero claro amargo de mierda no pero está bien está bien no pasa nada juntemos este ejemplo con el otro ahí está ahí me sacó de seguir el piquero qué raro no está acá con nosotros como es ¡Mírala, eh! ¡Javi! ¡Uy! ¡Ojo con el suelo! ¡Uy! ¡Cuidado! Ahí viene el jefe ¿Para romper? ¡Dale, tornado! ¡Dejate de hincharme las bolas, por favor! ¡Ay, menos mal! Él le pegó al tanque Ni lo mueve al tanque en el tornado Ay, yo vuelo por el aire Hay posibilidad, viejo, si pegamos como loco último jefe Hay posibilidades Tres minutos Pero no sé si hayan 5% ahí de tropas Creo que sí ¿Tienes saber hacer la mecánica, Dexy? Tú eres un experto en la mecánica Es que no, no vi a cuánto bajamos, que creo que nos va a faltar Dime que no falta Creo que sí ¿Tienes saber la mecánica del charco o de los frascos de fuego? Hay que llevar a todos los bicharraquitos de acá para allá abajo, ¿no? Con el tanque Con el jefe No Dale, morite, boludo ¿Qué esperas? Tiene un minuto con cero de vida No quiero muerte Corre, 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 corre Comparte, comparte La posibilidad que tenemos es de que este Hay que bajar con el bicharraquito ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nooo Que se quede quieto Matemos esto primero, no vamos a matar al jefe con esto, está loco Corre Me voy a morir de agro, hijo Tengo el agro maldita, sí Ay ¿Pero de qué? Tengo el agro de tres bichos, me van a matar a... No se muere nunca el paladino, mentira ¿Por qué no se quedó quieto, loco? Ahora sí Matan los ads A... Interrumpe Detonelo, buena Es un frasquito, ¿eh? ¿Cuándo le llama? Matan los ads A... Agüe pronto Detonelo Voy Está estuñado Mata los ads Interrumpe Agüe... Agüe... ¿Neo? Yo lo tenía, tranquilo Vale Agüe... 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 Mata los ads... Interrumpe... Agüe... Ahí está No... No estén lejos por favor, quédate cerca Estuñado aquí ahí Venimos en el estuñado así Interrumpo Agüe pronto Estuñado Yo estoy... Le voy a matar Ufff... Interrumpe Mata los ads Quémalo... Buena Voy a hacer unitarje Eh... Tengo... Buena, buena Quédate atrás Están muy lejos Mata los ads Espércate Fortunéo Ahí está Ay, no estuñé Mata los ads Vos, vos, vos Vos, vos Agüe pronto Interrumpe Mata los ads Agüe... Quémalos Quémalos Interrumpe Algo de pronto Lesión Vamos para ahí ¿Para qué te pago? Para que pegue Interrumpe Bien... 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 Con lo justo Bien... Muy bien... Tanque... Lo que hiciste ahí... Que juntaste todo... Estuvo bueno... Bueno... Si les gustó mi vídeo... No se olviden... Darle like... Suscribirse... Y activar la campanita... Aparte de... Dejar sus comentarios... Al pie de cada vídeo... Muchísimas gracias... Cambio y fuera... Que junto a todos... Tres... Y activar la campanita...